de la cocina de portadas al día con nosotros a Mara de Salier, bienvenida a tu cocina, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Los extrañé muchísimo. Hoy vamos a preparar un dulce de brazo de dama. Ay, qué delicia eso. Está celoso porque dice que no hay brazo de caballero. Exacto, ¿dónde está el brazo de caballero? Por favor, Mara, bueno, cuéntanos entonces, esto va a ser así fácil y sabroso. Fácil y sabroso como siempre, me vas a dar permiso, por favor, estamos por aquí. La receta original del brazo de dama es con masa de filo, pero nosotros queremos hacerlo algo más fácil, entonces lo vamos a preparar con pampita o pan árabe, o sea, algo que todo el mundo lo puede comprar. Entonces tenemos acá los ingredientes, tenemos queso mozzarella, tenemos crema de leche, tenemos queso ricota y tenemos el almíbar, yo creo que lo estoy diciendo así, pero el cigolito sale. Tranquila que en pantalla lo tiene. Exacto, tenemos el almíbar que lleva dos tazas de azúcar, una taza de agua, un chorrito de limón, ¿ok? Obviamente tenemos el pan árabe. Lo primero que voy a hacer es voy a mezclar los ingredientes. Les voy a decir algo, aquí pueden jugar con el relleno, pueden hacerlo con solamente queso mozzarella, pueden hacerlo también con solamente ricota crema de leche, o sea, una mezcla entre los tres, ¿ok? Aquí vamos. ¿Qué les parece un postre con queso? Bien rico. ¿Me vas a pasar por favor un cucharón? Oye, yo creo saber, ¿una cuchara? Sí, por favor, un tenedor también. Un tenedor también. Yo creo saber que el brazo de caballero debe ser salado. A ver, ¿necesitas esto, Mara? Sí, por favor. La crema de leche, aquí yo voy a agregar poco a poco porque yo necesito que la mezcla no sea tan líquida, ¿ok? ¿Y cómo sabemos entonces en qué punto está? Ya voy agregando poco a poco y ya les voy mostrando. Sabe que la ricota se hace súper fácil, ¿no? Tú agarras la leche, la cortas con un poquito de limón y después la cuelas y ya tienes la ricota. ¡Ay, mentira, Mara! ¡Claro! Es fácil. ¡Me encanta! Es súper fácil. Mira tú, ve los trucos que uno aprende acá en la cocina. La ricota tiene que ser, por favor, sin nada de sal, ¿ok? Ok, claro, porque es un postre. Sí, voy a agregarle un poquito más de crema de leche, también tiene que ser para dulce. Un toquecito nada más de azúcar. ¿Cuánto tiempo nos lleva más o menos a hacer este dulce? Esto es fácil, que 10 minutos. Ok. Ok. Miren, la mezcla está así como pastosa, ¿ok? Ya mezclé todo y vamos con la preparación aquí. No sé si da tiempo o lo dejamos para... Si da tiempo. Sí, nos da chance. Lo que vamos a hacer, entonces, destapar... Destapar, no. Abrir. Abrir. Abrir el pan. Si me puedes pasar, por favor, la tabla. Claro que sí. ¿Necesitas la cochina? ¿Saben que lo pueden intentar también con masa de pastelito? Ah, también. ¡Ay, qué bien! La masa lista, pues. La masa lista. Ok, ok. Ok. Yo voy a cortar aquí. Ok. Y voy a cortar aquí. Perfecto. Entonces, acá tenemos el relleno. Colocamos queso mozzarella, ricota, crema de leche. Como les dije, pueden quitar un ingrediente, colocar otro, es totalmente al gusto. Pueden hacerlo solamente con queso mozzarella, pueden hacerlo solamente con ricota, con crema de leche o los tres ingredientes juntos. Aquí vamos, con el pan, pan árabe o pan pita. Ok. ¿Están peleando? No. Amara, deja uno en la calle, chico. Me siento como en la cocina de la mamá mía. Están peleando. ¿Por qué están peleando? Amara, te veis terrible. Mira, ok. Entonces, retomemos esto, por favor, que la gente quiere saber en casa con qué continuamos en esta receta. Uno quiere estar serio, pero esta gente. Pero esta gente. Y ya con su pan es muy sencilla. Ok. Acá abrí el pan, ok. Y entonces, lo que vamos a hacer, vamos a cortar por aquí un poquito y vamos a cortar por aquí también un poquito para poder enrollarlo. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer para que el pan no se me vaya a abrir al momento que voy? Aquí se ve. Sí, lo pongo acá. Ok, fino, fino. Voy a crear un pegamento, ok. Aquí tengo harina de trigo. Le voy a agregar un poquito de agua. Ok. También pueden agregar a relleno un poquito de agua de rosa. ¿Para qué, Amara? Esto da un aroma espectacular. Ay, qué bien. Y hay dulces árabes que tienen el agua de rosa. Casi la mayoría de los dulces árabes tienen, lleva agua de rosa. Esto es algo como esencial. Entonces, esto lo vamos a usar como pegamento, Amara. Es un pegamento. Así está. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agarrar un poquito. Déjame colocarle un poquito más. ¿Quieres que te busque más agua en la nevera? No, no. No hace falta. Ya está listo. No importa. Ya está bien. Vamos a agarrar un poquito y le damos a los bordes. Por aquí. Ok. No tiene que quedar tan espeso por lo que veo. No, no. Voy a agarrar el relleno y voy a comenzar a colocar así. También pueden... Ajá, ya va. Déjame primero. Oye, Amara, es una receta súper divertida ahora de vacaciones, ¿no? Exactamente. Con los niños para hacerla. Miren, voy a enrollar así. Agarro y hago así. Al final también le agregamos pegamento y así tenemos brazo de dama, pero esta dama es árabe, un poquito gordita. Es una dama que, bueno, no va mucho al gimnasio, pero que es feliz así. Así. Es muy feliz así. Oye, aclaramos nuevamente lo del pegamento. Ese hace... No voy a hacer que la gente que apenas nos está sintonizando crea que estamos usando pegamento. Para maillero o otra cosa. Agrega un poquito de relleno. Simplemente... Sí, esto es simplemente harina de trigo con agua. Con agua. Exacto. Así es la textura. ¿Ok? Ok. ¿Y qué otra forma podemos darle? O solamente es el brazo de dama. Buena pregunta. Ya te voy a mostrar. Miren, cortamos el pan de esta forma. Ok. Y vamos a agregar aquí el relleno. Lo vamos a preparar así como forma de triángulo. Ay, qué bien, Amara. Realmente así queda más crujiente. ¿Sí? Sí. Pero como estamos hablando de brazo de dama, repito que la receta original es con masa de filo, pero con esto lo pueden preparar y es mi versión. Ok. Bueno, eso me encanta, que tengas tu propia versión y que puedas compartirla con nosotros. Amara, ¿esto en realidad son las únicas dos formas de hacer o la mente se puede poner a volar? No, las únicas dos formas. Ok, perfecto. Aquí yo pensé que lo prendí, pero no sé. No, tranquila que todavía tenemos tiempo. Ok. Si hay un tercer momento para compartir la cocina que vamos a estar. Ahora lo que quiero enseñarles y esto lo van a preparar cuando ya comienzan la receta, ok, pero nosotros ya lo tenemos adelantado. Aquí tengo para el almíbar dos tazas de azúcar. Ok. Le voy a agregar una taza de agua. ¿Una taza de azúcar, una taza de agua? Dos tazas de azúcar, una taza de agua. Ok. Dos tazas de azúcar. Un chorrito de jugo de limón. ¿Para qué? Para que el azúcar, el almíbar no se cristalice. Ok. Ok. Lo voy a poner para hervir. Cuando comienza a hervir, yo voy a bajar el fuego y lo voy a dejar 10 minutos hirviendo. Después lo llevo a un bol y lo dejo hasta que se enfríe. Perfecto. Esto es lo que vamos a utilizar. Ay, qué bien, Amara. Mira tú qué fácil. A esa también se le puede poner agua de rosas. Claro. Ese ya tiene agua rosa. Eso. Sí. Mira. ¿Le da un toque? A ver. No huele. El aroma, el perfume. No, no. No huele. Ay, claro que sí huele. Sí huele. Qué desastre. Tenía esa gran idea de agua. Mira, Amara, tú eres tremenda, de verdad. Sí, 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 Amara, está pendiente de todo. Quería compensarte algo. Puse a prueba las cebollas empanizadas que hiciste la otra vez. Amiga, eso fue un éxito. No sabes. Así que quizás pruebe este plato que estás haciendo el día de hoy. Yo había escuchado hablar de los postres, le bajamos un poquito más al aceite, ¿cierto? Sí, por favor. Ok, eso sería para acá. Yo había escuchado el brazo gitano, que es un postre famosísimo. El brazo de dama. Pero hoy estamos preparando el brazo de dama. Para las personas que se están incorporando en este momento a nuestra programación y quieren saber qué es un brazo de dama, además poder tener como el resumen de la receta, ¿qué le podemos decir, Amara? Ok. Lo que hicimos acá, mezclamos queso ricota, queso mozzarella y un poquito de crema de leche. Ok. Mezclamos todo, le agregamos un poquito de azúcar, un toque de agua de rosa. Preparamos el almíbar, dos tazas de azúcar, una taza de agua, un chorrito de limón y un poquito de agua de rosa. Y aquí el pan lo abrimos por la mitad, lo cortamos. ¿El pan árabe siempre se abre por la mitad? Sí, claro. Bueno, yo cuando voy a hacer algunos enrollados, a mí me parece que cuando lo utilizo completo queda como muy grueso, uno no lo puede enrollar tanto. O sea, que de un pan árabe salen dos sándwiches, por ejemplo. Claro. Ok, no solamente para los postres. O se puede utilizar el mismo pan. Ahorita te voy a dar una técnica. Tú puedes abrir el pan y cortarlo por lo menos los dos pedazos así para crear como un puente, vamos a decir, para que no salgan los ingredientes y los enrollas. Ah, fíjate tú, buen dato. De todos modos, en mi Instagram puedes conseguir también cómo enrollar un chawarma. Ok, perfecto. Me buscas cómo amar a su. ¿En qué parte de la receta vamos en este momento? Yo te voy a estar ayudando por acá con el tema de freír nuestros brazos de arma. Vamos a freír, cuando ya están bastante doraditos, los sacamos del aceite directo para el almíbaro. Perfecto. Una de las cosas ricas que tiene este postre, que no lo he probado, pero alcanza a ver que es así, es la sensación de lo crujiente, ¿verdad? Cuando uno lo mastica, ese crunch así tan delicioso, lleno de dulce, uff, riquísimo, riquísimo. También pueden hacer el mismo paso con queso mozzarella, freírlo y nada, le tienen una receta salada. Perfecto. Espectacular. Hay un famoso postre árabe también, Amara, que lo venden en un conocido restaurante aquí en Caracas, pero no lo hacen todos los días, sino que lo hacen nada más los domingos, que es como una especie de una capa de quesito. Knefe. Se llama knefe, knefe. Knefe. Knefe, con K. Eso es muy difícil prepararlo. Realmente hay dos versiones, una receta que es un poquito complicada y la otra es más fácil. Ok, porque podríamos ver si en algún momento la preparas. La tengo, la tengo también, la tengo a mi perfil. Un manjar delicioso, delicioso. Knefe, es divino. Perfecto. Lo vamos colocando, todavía le falta un poco más de dorado. Sí, 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 tiene que estar bastante doradito. Perfecto. Bueno, y vamos a ponerle un poquito entonces de velocidad. Esto podría ser perfecto para compartir y tenerlo como postre luego de cualquier almuerzo o luego de cualquier cena. Lo pueden congelar, saben, lo pueden congelar y solamente sacar del congelador para freírlo, para adelantar. Esta receta la podríamos tener tipo como unos postres tipo pequeños. Algo sí. Los preparamos, los tenemos congelados, viene la ocasión especial y usted quiere triunfar ante sus invitados, ante los panes, los amigos, sea quien sea que vaya para la casa. Usted dice, mire, saco estos postrecitos por acá, los sirven y quedan pero triunfadores. Y saben, menos mal que me pasó esto, lo que me acaba de pasar, para que ustedes se den cuenta en casa, el pan se me secó y ya no lo puedo enrollar. Siempre tengo que tener el pan dentro de una bolsita, saco uno por uno porque cuando se seque ya es difícil, se pone tieso. Y además pasa muy rápido, ¿verdad? Sí. O sea que el pan árabe siempre es bueno tenerlo en bolsa plástico, sin duda, para que tenga la textura correcta. En bolsita plástica. Así mismo es. Cuando nos los vayamos a comer. Así mismo es. ¿Estarían listos estos que están por acá? Casi, casi. ¿Faltaría que se doren un poquito más? Sí, un poquito más. Bueno, falta apenitas, apenitas. Bueno, aprovechamos de mandarle saludos a toda tu gente allá en Oriente, Amara, que siempre está pendiente. Gracias, gracias. Te acompaña con todas tus recetas a través de las redes sociales. Te mandan saludos, te quieren mucho. Me pueden conseguir en Instagram, YouTube y TikTok como Amara's Food. Porque Amara's Food, it's very good. Mira, Amara, ¿de qué parte del Oriente exactamente eres tú, de Anzuategui? De Puerto Ordaz, de Ciudad Guayana. De Puerto Ordaz, no, tú estás para Bolívar. Sí, de Ciudad Guayana. Ok, un sitio, si tú de repente me dices en este momento, Leo, nos vamos para Puerto Ordaz, ¿dónde aterrizaríamos? ¿Cuál sería el plan perfecto? Ir a la Llovizna. El Parque Nacional de Llovizna. Parque Llovizna. Espectacular. He estado en un par de oportunidades y me parece que es un sitio increíble. Bueno, ya esta es la última parte que tenemos. Al regreso, lo probamos al regreso y lo vamos a tener listo. Esto me parece que está lo suficientemente dorado. ¿Lo pasamos por dónde? Un poquito más. Luego de que ya esté listo, ¿lo vamos a pasar por dónde? Para el almíbar. Ajá, y luego del albíbar. Ya está listo para emplatarlo. Para disfrutar. Hermano, ¿tú sabes quién está sobrevaloradísima? Y yo la quiero probar ahora mismo. La receta de nuestra chef, Amara Food, que además José Andrés se adelantó. Oye, José, gracias. Yo me hago preguntas, por ejemplo. ¿Como cuáles? A ver. Este es el brazo de dama y esta es otra dama. No, 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 no. Yo quiero, Amara, por favor, toma asiento. Quiero realmente felicitarte porque la gastronomía árabe es una bendición y hoy la haces tan práctica para nosotros. Lo que comentabas que si no tenemos la masa de filo también la podemos hacer con el pan árabe. La idea de esto es no complicarnos la vida, Amara. Yo estoy feliz. Yo me voy a ir porque tengo que seguir leyendo y discutiendo la carta de amorcito corazón. Pero déjame felicitarte porque esto está crujiente. El relleno está espectacular porque de paso no es dulce, empalagoso. Es muy rico y lo pueden cocinar en casa. Me gustaría, sabes que me gustaría. Pero tengo un caso que resolver. Te queremos. Mira, tú sabes si me ven mis paisanos comiendo esto en... Porque nosotros agarramos y lo ponemos así. Bueno, estoy concentradito, perdón, mira, ahora sí. Un toque saladito mínimo. Agarra ahí provechín, agarra esta toma, papá, cerradita aquí, mire, mire, mire. No, esto está delicioso. Amara, qué divino. ¿Verdad que es fácil? Lo pueden preparar en la casa. La crocancia que tiene, el dulzor. Y a pesar de que es dulce, ahora de la gente piensa que los ingredientes que son tan costosos o tan difíciles. O no se consiguen. O no se consiguen. Son ingredientes que pueden conseguir en todos lados. Gracias. Ahora me encantaría que preparen la receta y me etiquetan y me mandan las fotos en Instagram. Amara's Food. Eso va a pasar, eso va a pasar. Jordán. Bueno, ya estamos listos señores. Nosotros vamos a seguir disfrutando. Qué pena, pero este es el espacio más delicioso cuando probamos la comida de nuestro chef. Sí, señor. Gracias, Amara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!